¡Suscríbete al canal! En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan, caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío. Ahí ya apenas se ve, pero ahí pone impresionante que es lo que es este camino. Impresionante. Por sus montes, por sus paisajes, por su gente. Hay que venir a El Salvador. Y me iré de la ciudad. Esperando un nuevo despertar. Los viajantes van en busca de hospitalidad. En pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable. La encontrarás fuera de la ciudad. La encontrarás fuera de la ciudad. Al final de tu camino. La encontrarás fuera de la ciudad. Buen camino